Sigamos al final de seguridad, prevención y servicios. Si desean comunicarse con nuestra producción pueden hacerlo al 4290300 o por mail a produccionesps arroba yahoo.com.ar También si desean volver a ver este programa o programas anteriores pueden ingresar a www.productoradegq.com.ar o www.tucumantv.com programa SPS Nosotros nos estaremos encontrando si Dios quiere el próximo domingo a las 17.30 horas Hasta la semana que viene